Con la maldición de vivir siempre en la caleguedad Sabiendo que no puedo estar nunca lejos del mar Le sé a callar a la cosa y con cuatro le quedo Pa' sacarme una espinita te vuelvo a cantar Que sí, que te vuelvo a cantar Y aunque yo aprendiera a nadar en este mar de Pocopla Ahora que veo que este mar se ha convertido en río Yo me siento tan detrás Yo aquí extranjero en mi propio país En un concurso desconocido Es donde el sabor gaditano O se ha olvidado o se ha perdido Pero es que siento una cosa Cuando yo escucho de la música Que aunque los jales me rompan Que el alma la chingota es mi resucita Y no me importa si alguno criticita Que soy antiguo y muy localita Si el público cambia y lo justo cambia Que me manden a ser juguera Que yo te seguiré cantando En la orillita En la orillita de la ¡Cabella!